Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero sin ti Clarita, guapita No puedo pedir sin ti Mi corazón Mi amor Solo para ti Mi corazón Mi amor Solo para ti Solo para ti Dale, dale Chica, chica, chica Y una mamacita Mi siento más caliente Cuando estás cerca Mi corazón Soy un loco Lo siento Mi cuerpo Movio, 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 padre I wanna see you put it Shake it to my darling I wanna feel the hueco Movio, movio, padre I wanna see you put it Shake it to my darling I wanna feel the hueco Solo, solo Solo, solo Solo para ti Mamita La vida La vida No tiene color Quiero más Quiero sentir Clarita, guapita No puedo pedir sin ti Mi corazón Mi amor Mi amor Solo para ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Solo para ti Dale, dale, mamacita Dale, dale, señorita Vamos, vamos, mamacita Vamos, vamos, señorita Solo, solo Solo, solo Solo para ti Mamita La vida No tiene color Sin ti Quiero más Quiero sentir Clarita, guapita No puedo pedir sin ti Mi corazón Mi amor Mi amor Solo para ti Mi corazón Mi amor Mi amor Solo para ti Solo para ti